hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal muchísimas gracias por estar en otro vídeo más quiero compartir con ustedes unas pequeñas compras que hice de catálogo en esta ocasión es de bell corp que bueno ya saben que es level esika y saison no son demasiadas cosas son labiales y perfumes solamente voy a hacer ahorita primeras impresiones de dos perfumes y les voy a mostrar rápidamente cinco labiales que compré y por ahí un bálsamo solamente les voy a hacer los swatches en la mano y ya posteriormente en los vídeos les voy mostrando los tonos puestos y pues ya como quedan realmente ya que ahorita tengo un labial que es bastante difícil de quitar entonces bueno no quiero como hacer tan extenso el vídeo si vamos a iniciar con un labial este es como un gloss este es de la marca de saison viene así este color es caramel ice después ya les diré los otros ya que de este sí recuerdo vean eso o sea vienen unas letras súper diminutas que ahorita no puedo ver de este sí recuerdo por eso se los comento entonces bueno es de la marca saison es de la línea si play esta si play este es como una especie de de brillito de gloss viene súper lindo estos costaron un poco más de 100 pesos bueno ahí está saliendo la la película plástica ahí está súper lindo vean qué bonito se ve ya sin ese protector y bueno aquí según eso te da una sensación de de algo como que les digo ice o sea como algo de hielo o algo fresco al aplicarlo en tus labios entonces bueno como les comento solamente les voy a mostrar el swatch y si 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 es como un gloss miren es como muy ligerito algo traslucido hay huele riquísimo como a chocolatito tiene como brillitos también diminutos y bueno ese es el primero me voy ahora con estos tres de de esica que miren bueno que son de diferentes líneas estos dos son de una y este es de otra primero vamos a destapar este negro ay es que en serio si desespero un poquito yo batallo a veces para quitarlo pero ahí va ahí va con con paciencia no quiero desesperar y bueno ya salió aquí dice tint brown pro de esica el tono se los debo como les digo ya posteriormente no se crean este no es un labial tint brown pro este es una tinta para ceja es una tinta para ceja y ahorita recordé porque vean el aplicador si si ya recordé esta es una tinta para ceja que bueno igual después les muestro no se porque tenía la idea de que eran puros labiales y como también viene como en forma de labial bueno me voy ahora con este labial que aquí dice que según eso bueno dice color fix 36 horas vean eso es un color como nude así muy lindo miren que bonito este tiene un bálsamo viene así y posteriormente aplicas el labial para que quede pues bien adherido y pues te dure eso que dicen ahí que son 36 horas y este es el swatch ahí está súper bonito vean eso no se preocupen ya en los videos les diré perfectamente el tono y como quedan que ustedes vean como se ve ya aplicado en los labios y totalmente me encanta y huele riquísimo también como a chicle huele como a chicle también este el precio creo que todos pasan de 100 pesos este es también de la misma línea solo que es otro tono para que se estén listos en los próximos videos ya que estaré usando estos labiales por si les interesan estos tonos bueno es imposible comprarlos todos y bueno ahí está el otro igualito también trae un bálsamo solamente voy a sacar ay que bello vean este es como moradito color ciruela más como rosita vean que bonito ay huele hermoso de verdad huele a chicle y bueno ese es el otro tono me voy ahora con un labial de level que bueno viene así dice level duo amplifiant labial efecto volumen y definición volumen y definición este es de 5 gramos como que viene un poco más pequeño verdad ay ese estuvo más rápido miren porque viene pues viene con la cajita ay es que a mi me gusta tener todo con cajas me van a creer eso hasta los labiales y todo pero bueno muchas si las termino tirando ok ay está hermoso vean eso ay es que ay son dos tonos no sé miren pues si ahí dice duo verdad ay es que con la luz se ve medio pero bueno es level aquí dice que efecto volumen como se abre esto ay pues así ok si si son dos tonos vean uno es este bueno este lo voy a poner acá ay es un tono súper fuerte que lindo no este tiene un olor más ligerito como frutal también y bueno este es que es esto ah es como un pincelito ah ok es que uno es como para hacer el efecto volumen y el otro para definir para que le hagas como la forma si exactamente miren es el mismo tono pero aplicador como de brochita y el otro si es un aplicador normal como todos los que les mostré ok así es y bueno ya posteriormente les haré como les digo los videos en donde saldrán estos labiales que bueno son cinco ay los tonos me encantaron y ya por último tengo este bálsamo que también es de Lebel aquí dice que es un bálsamo hidratante protector para labios con factor de protección solar número 20 y aquí dice ultra balm que es de 4 gramos las tijerotas es que no encontré las otras me van a creer que hay como 5 tijeras y si no no encontré las otras no sé donde bueno miren rápido salió esto ok miren es como pensé que venía en otra presentación pero si es como un labial y ahí dice ultra balm viene con colorcito venían creo 5 tonos miren que lindo este no recuerdo el precio la verdad es que no lo recuerdo pero si eran 5 tonos y bueno este lo voy a aplicar aquí ay que bonita sensación si es como un bálsamo con colorcito efecto como gloss miren que que bien se puede deslizar en la piel y bueno pues ahí está es como les digo es un rosita muy tenue no sé tiene un olor como raro esto huele como a carayola eso me da como esa sensación de olor y bueno pues aquí está también creo que era venía el tono pero es que de veras estoy muy ciega yo para ver esto no ya ya posteriormente con calma en los videos se los pongo cada tono en cajita de descripción y bueno ahora vamos con lo más emocionante verdad para mí que son los perfumes en esta ocasión dos me dice jessica ella también los tiene si no conocen a jessica bueno igual les voy a dejar la liga que va a su canal aquí abajito en primer comentario y voy a dejar fijado el link que va al canal ella me los vendió también ella los tiene y ella me regaló primeramente este que es el mon rubí hace ya algún tiempecito que bueno quedé yo fascinada fascinada vean que cosa tan bonita ese fue como el que más me llamó la atención de los tres que bueno este como les digo es el primero no tengo reseña aún este es un perfume oriental dulce aquí viene perfume de 40 mililitros y compré estos otros dos que viene siendo pues como la trilogía o los tres que son de esa línea que son así miren están selladitos primeramente este ya lo olí pero saben que ya no recuerdo el aroma porque lo olí hace como que será como unos siete meses algo así y ya no recuerdo bien a qué olía entonces bueno ahorita es como si fuera a hacer primeras impresiones nuevamente me encantan estos perfumes porque tienen buenísima duración y considero que no son tan caros o bueno puedes estar al super pendiente porque vienen en promociones porque si están un poquito caros estaba viendo que creo que este gold estaba en 830 creo en el nuevo catálogo dije yo lo inventen está carísimo y a mí me salieron un poco más económicos porque bueno Jessy me los vende y me interesaron dije bueno no estaría nada mal tener los tres vean qué cosa tan bonita ese como efecto espejo aquí viene como una manchita es lo malo que los manipulas y bueno quedan las huellas pintadas vean qué cosa tan bonita creo que es un dupe de algún otro que ahorita no recuerdo voy a aplicarlo aquí primero en la cajita no no inventen qué rico y ahora aquí en mi mano estos perfumes valen la pena totalmente si a ustedes les gustan ese tipo de aromas sensuales ultra femeninos que llamen la atención que sean elegantes que sean cautivadores en serio son aromas increíbles ay me encanta ya estaré checando las notas este es oriental floral y bueno aquí viene algo también pero no sé si alcance a leer a ver voy a hacer el intento verdad porque no traigo lentes ahorita dice ines no lo voy a poder leer no lo voy a poder leer no se crean bueno si dice inesperadas notas florales se combinan con la delicada y sofisticada base es que en serio de verdad vean es que si están chiquitas las letras díganme si no entonces bueno yo ocupo lentes verdad base delicada y sofisticada base en el aire así dice creado creando un perfume inigualable lleno de contrastes y femineidad que te acompañará día a día ay no en serio huele delicioso es como un estilo de la vida es bella supongamos que de ese estilo así de esos aromas así potentes deliciosos y bueno este sería el el segundo que está ya en la colección y ahora nos vamos con el nuevo que salió que es igual el mon pero el gold igual parfum perfume femenino también es de 40 mililitros estos vienen más concentrados porque bueno estos no son eau de parfum viene el perfume concentrado y son 40 mililitros que si bien ay yo creo que si le pudieran poner 50 digo perdón 10 mililitros más para que fueran 50 verdad no les costaría nada pero bueno ay no 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 que cosa tan bonita bueno este es floral amaderado vean eso es color plata en la parte inferior y en la parte superior va pues queda el degradado en un tono espejo en dorado dios mío está hermoso está hermoso y bueno a ver vamos a batallar nuevamente aquí a leer esto dice chispeantes notas de champán y un sofisticado bouquet floral en combinación con la elegancia y herencia de no sé qué cosa bueno vienen como las notas y dice que es un aroma donde vas a brillar con luz propia ay no 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 es que esto es una cosa maravillosa me encantó esta presentación yo creo que de los tres la presentación de este es el que más me gusta el atomizador es plata y vamos a ver dios mío ay este me gusta más que el anterior ay si tiene se le siente esa notita de champán es como algo burbujeante algo un aroma elegante pero súper sensual de verdad aquí voy a aplicarlo en mi mano un poquito dios mío este perfume es perfecto para otoño invierno nocturno para salidas especiales ocasiones formales dios mío está hermoso es un aroma sofisticado un aroma que te viste totalmente y bueno dejen saco el otro para que vean los tres qué belleza como les comento este es el que me regaló jéssica estos dos ya estaban y bueno pues ahora están ya los tres conmigo ay qué felicidad en serio yo creo que no podría escoger uno es muy difícil porque son perfumes excelentes de excelente duración y vean eso ya posteriormente miren eso sí se quedó ahí más marcado ya posteriormente prometo hacerles la reseña ay me encantó me encantó es son perfumes hermosísimos hermosísimos lo que sí me gustaría es que vinieran más mililitros verdad que vinieran cincuenta pero bueno pues aquí están ya los tres por fin y bueno pues muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video que ya ya trataré de hacerles videos más seguido que siempre les digo eso pero créanme que a veces me es imposible por muchísimas cosas que después les platicaré y bueno me encantaría que me platicaran si tienen alguno de estos perfumitos no 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 podría elegir uno todos me fascina todos todos y de los labiales si también tienen alguno de esa línea que les parece porque aquí miren el gloss este que es como el más ligerito si este es como bueno pues vaya puro brillito y a los tres secaron bueno este le falta aún secar si se movió un poquito pero eso ya secaron totalmente estos no bueno son indelebles inmediatamente se puede sentir la sensación estos aún no secan se movió un poquito ahorita y este es en terminado gloss así un brillito ligero pues para andar como más ligerita y sentirte más como como sería pues sí o sea que no batallas para quitarte lo que estés como más ligerita en cuestión de que no sea un labial tan pesado si lo quieres usar como diario y andar más ligera y todo eso entonces bueno pues muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo video hasta pronto vamos a ver